Pienche lejos, la neta, pero está más cerca que Pereira, Colombia, eso me queda bien, pienche claro, así es de que, bueno pues les decía, mientras busco los zapachurros, voy a ponerle a mi amiga Luz Maltemita que nos dice, así, y después de este tema, ya queda con ustedes Sonido Team Valera, sí señor. Un adiós, sin razones, y unos años, sin valor, para mi amiga Jennifer, ahí está, ahí está, me acostumbré, ándale señora Luz Maltemita, que temas señores, les dice un beso por el Chino Pachurro, desde Phoenix, Arizona, Sony, sonido pantera de mi amigo el Johnny, Johnny lo encamo me cae, no yo si me lo encamo me cae, vamos chicas, para el Johnny, sonido pantera, un beso y un apachurro, hasta Phoenix, Arizona, ahí va, ahí va. Apachurro y más apachurro. Para mi amigo el Pantera y su besote, ahí está. ¡Ajá! ¡Arre! 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 ¡Cómo dice! ¡Arre! Y tu nombre se vuelve hiedra, que me abraza entre sus ramas, y se envuelve mi tristeza. Y tu nombre se vuelve hiedra, que me abraza entre sus ramas, y se envuelve mi tristeza. Y tu nombre se vuelve hiedra, que me abraza entre sus ramas, y se envuelve mi tristeza. Y tu nombre se vuelve hiedra, que me abraza entre sus ramas, y se envuelve mi tristeza. Y en tu sitio habrá un vacío, grande y mudo como el alma. Algo de mí, algo de mí, algo de mí. Y aquí por supuesto, desde Tulpetlac, un pinche abrazote enorme, para Carlito Linares también. Claro que sí, regreso Carlito Linares. Y más vamos a dejar el sonido de timbalera que toque unos 425 mil temas, y luego regreso, ¿eh? Carlito Linares, Tulsa, Oklahoma. Y más vamos a dejar el sonido de timbalera que toque unos 325 mil temas, y luego regreso, ¿eh? Carlito Linares, Tulsa, Oklahoma. Te vas amor, pero te quedas, porque formas parte de mí. Si en mi casa, y en mi alma, hay un sitio para ti. Sé que mañana, al despertar, no hallaré a quien hallaba. Y en tu sitio habrá un vacío. Ya te dije, el día que quieras venir a la cabina con tu hijo, Raylo, no te preocupes, ¿ok? Saludos, Rafita Castillo. Dice, voy a buscarla a este, Calle Solidero. Y ahorita, ahorita que regreso, te la pongo, ¿va? ¿Va? ¿Ok? Con ustedes, ya va a quedar, amigo, de sonido de timbalera. Y nosotros regresamos, guapísima Jenny Aranda. Jenny a 22. O sea, porque tiene 22 añitos. Ay, mamá. Ay, para Jenny, para Jenny 22, no, para Jenny Aranda, que es lo mismo, Jenny Aranda. Ahorita le ponemos su tema, regresamos. Pero mientras tanto, abrimos paso. A mi amigo, sonido de timbalera. No. Ahorita le ponemos su tema. Ahorita le ponemos su tema, regresa. Bauta le ponemos la drukia.